desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita con un vídeo más en el día de hoy vamos a ver el funcionamiento de este controlador de temperatura cuando adquirimos este controlador que oscila en un precio de entre 478 euros dependiendo donde miremos en torno a eso oscila su precio no creíamos que era un controlador simple muy parecido a uno que ya tuvimos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras al presentar pues como veis dos pantallitas dos display pues pensábamos que una pantallita era para ajustar por ejemplo la mínima y la otra para ajustar la máxima y ya está simplemente eso lo que ocurre que una vez que nos llegó cuando hicimos el pedido y ya lo recibimos en casa ya mirando un poquito las instrucciones y mirando un poquito indagando pues nos dimos cuenta que lo que habíamos comprado era un poquito más complejo y que en realidad era un doble termostato un doble controlador de temperatura nuestra primera sospecha fue entre otras cosas porque teníamos dos sondas como ésta aquí tenéis la parte metálica aquí está pues resulta que teníamos esa y teníamos esta otra vez dos sondas y ya eso pues al ver este dispositivo con dos sondas puedes investigar un poquito más leernos las instrucciones en cuanto tuvimos un poquito de tiempo nos llevó a que teníamos un termostato doble y ya nos pusimos a pensar en el montón de aplicaciones que podíamos conseguir con este termostato doble doble controlador de temperatura esta primera toma es a la pegatina que viene para ponérselo una vez que lo ubiquemos en nuestra incubadora esta pegatina para el panel frontal donde ya veis aquí pues las teclas para acceder al menú para arriba y para abajo en cada uno de los controladores y evidentemente la tecla central set para acceder a dichos menú no aquí en la parte de abajo aquí en esta esquinita pues tenéis el modelo de este dispositivo zfx w 1012 he estado mirando por ahí y la verdad es que no hay mucha información de este doble controlador de temperatura hay algunas cositas otros modelos zfx w pero no concretamente este controlador así que cuando empecemos a experimentar con él pues iremos viendo pues las diferentes aplicaciones que podremos darle entre otras se me ocurre pues tener dos pequeñas incubadoras controladas con este mismo controlador dos cajitas por ejemplo de plástico de las mismas dimensiones para facilitar el trabajo y con este controlador podremos activar las dos incubadoras una independiente de la otra y ya digo es un termostato muy muy económico dándole la vuelta para ver la parte del circuito impreso pues aquí tenéis todos los componentes y demás ya ves que tiene los dos relés prácticamente dos partes idénticas menos algunos componentes que son comunes para las dos y ahora estas tomas esta y esta otra es donde ahí encajan a la perfección pues ya veis con este tipo de conector las dos sondras sondas que trae este dispositivo ya después tiene aquí esta regleta que al principio no traía nada serigrafriado y que hay que reconocer que cuando lo vi lo primero que pensé es que ya tocaba comerse la cabeza para ver ahora dónde iba el cableado lo primero que pensé pues después no estuvo muy alejado de lo que realmente era porque ya después gracias a dios mire el tema de el panel de instrucciones que no son muchas pero ahí si viene bien explicado para que son cada uno de estos conectores como veis el circuito es bien simple pero en esto hoy en día la tecnología con un circuito integrado se pueden controlar muchas cosas y mientras que funcione bien a nosotros prácticamente nos da igual que traigan más o menos componentes y mirad siempre cuando me preguntáis sobre ajustes de modelos y demás cuando compráis un dispositivo un controlador siempre os digo una y otra vez mirar la tabla de ajuste la tabla de valores ahí tenéis una referencia de qué significa cada uno de estos pasos donde te van a indicar qué parámetro o qué valor hay que darle a cada uno de ellos en este caso pues fijaros aquí hc para utilizarlo para frío o calor ahí seleccionamos uno u otro la diferencia temperatura mínima temperatura máxima para la calibración en fin y también trae este último que es para un retardo una vez que reestablezcamos la corriente muchos diréis ya me habéis preguntado mucho eso para qué sirve pues sirve para que si en tu zona se va mucho la corriente eléctrica hay muchos cortes de luz pues evidentemente para que cuando se active y vuelva si viene una subida enorme pues que no se te queme el controlador le damos un retardo de a lo mejor uno dos tres cuatro cinco minutos lo que queramos y automáticamente absorbemos por decirlo de alguna forma ese pico de tensión cuando se reinicia el fluido eléctrico y así pues evitamos riesgo de que se nos queme como digo aunque esté en inglés esta tabla de valores es lo que tenemos que tener referencia a la hora de los ajustes para tener claro qué significa cada una de estas letras que nos aparecerá cuando empezamos a pulsar el botón set y empecemos a navegar por el menú antes de andar en el dispositivo tenemos que tener siempre claro para qué sirve cada una de esas letras que es a lo que nos va a permitir modificar o acceder el entrar en el menú en el set y ver los ajustes que queramos hacer nosotros no necesitamos hacer muchos ajustes poniendo evidentemente calor al principio para utilizarlo como termostato después una máxima una mínima y cuando hagamos la calibración y compensar la diferencia que haya de temperatura sobre la bandeja con lo que realmente nos marque el termostato ya está después si queremos darle retardo cuando se restablezca la luz pues ahí lo tenemos que queremos manejar dos grados o tres de diferencial entre la mínima o la máxima tú allá depende de lo que quieras incubar o la utilidad que les quieras dar al controlador de temperatura pero ya digo esta tabla es muy importante verla detenidamente y antes de pasar al ajuste tener estos valores muy muy claros y referente a esa regleta que traía para el tema de las conexiones ya os dije que para la sonda no había ningún problema porque tenía aquí este conector y aquí en el otro extremo el otro extremo el otro conector para la otra sonda del otro controlador mi duda era pues esta parte de regleta de conexiones donde ahí era donde iba pues su alimentación en este caso aquí lo veis abajo 220 voltios y después la salida para la fuente de calor y si queréis conectarle ahí el ventilador en paralelo para que lo active el termostato cuando active la resistencia pues igualmente pero quiero que veáis lo fácil que viene explicado en este dibujo el cómo se conecta nuestro controlador de temperatura en este caso estaríamos viendo la mitad este lado esta parte para el otro lado sería exactamente igual la parte central de para la alimentación de los dos esta parte es este relé y esta otra parte es para este otro relé ahí se aprecia tranquilamente por donde le tenemos que meter los 220 voltios y aquí pues las conexiones que hay que hacer para tener estos dos contactos para lo que es la fuente de calor que vayamos a utilizar una bombilla una resistencia o cualquier otro dispositivo que nos pueda proporcionar calor esto es si vamos a alimentar nuestro circuito con 110 o 220 voltios aquí lo tenéis muy muy claro más adelante cuando vayamos a conocer a fondo este dispositivo pues nosotros en nuestro panel que tenemos para probar los diferentes termostatos y otros aparatos pues os explicaremos paso a paso más detenidamente la conexión vamos resumiendo que la haremos nosotros mismos para que no tengáis ninguna duda pero yo creo que estáis viendo este esquema se explica perfectamente y fijaros aquí de nuevo aunque parezca que es lo mismo que estábamos viendo antes pues para nada vamos a ver si se enfoca bien para nada es lo mismo de antes y digo para nada aunque estéis viendo la misma imagen porque en este caso es nuestro mismo controlador de temperatura pero en vez de alimentarlo a lo que son 125 220 voltios pues aquí tenéis para 12 24 voltios ya ahí estaríamos hablando con positivo negativo con corriente continua y aquí la parte de abajo pues ya veis que la parte positiva está de rojo y la parte negativa está además del signo menos indicado con el color negro con cableado negro ya te digo está clarísimo el tema de conexión va exactamente igual sino simplemente diferenciarlo si lo vais a utilizar a 12 24 voltios o a 125 220 voltios si vais a hacer esta opción pues si la resistencia es de 12 voltios 12 24 evidentemente también tendrá su positivo y negativo y aquí hay que estar un poquito más atento para no cambiar la polaridad y liarla y poner pues positivo con positivo e igualmente con el negativo bueno pues aquí está prácticamente todo lo que venía en el paquete que hemos recibido de este controlador el z fx w 1012 doble controlador de temperatura que vamos a usar durante la siguiente semana por si te interesa hacerte una incubadora utilizando este dispositivo este controlador puedes usarlo para hacer una incubadora doble si quieres y sacarle el máximo rendimiento que puedes coger dos cajas de la misma medida o no tiene por qué porque puedes calibrar una independientemente de la otra y también la opción de hacerte incubadora con un termostato controlando la temperatura y el otro pues utilizarlo por ejemplo para si se nos va de temperatura porque haga mucha calor o te falle el termostato active un ventilador el otro que active un ventilador para sacar aire caliente y hacer que la temperatura no se dispare y al fin y al cabo salvar la incubación por hoy nada más ya te digo que lo utilizaremos en nuestro banco de pruebas y sacaremos el máximo partido para que tengas la máxima información de este controlador doble de temperatura saludos desde marchena sevilla andalucía